La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega a Cultura Ira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jair, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Antes de comenzar, desde Cultura Ira queremos agradecer profundamente la labor que está realizando Radio Guadaira, sobre todo en esta semana, que está manteniendo por un lado la programación normal que lleva durante la semana y añadiendo trabajo extra, dando visibilidad al Carnaval de Alcalá de Guadaira. Hoy concretamente está emitiendo, a la vez que estamos con Cultura Ira, desde nuestra emisora, también el control del Carnaval Infantil en nada más y nada menos que nuestro teatro Gutiérrez de Alba. Muchas gracias Radio Guadaira, muchas gracias a todos los que trabajan tan grandemente en este, sobre todo mi amiga Sonia Panteón. Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Cultura Ira, un programa para ti. En ese rincón del alma, en el que el músculo duerme y la ambición descansa, laten los recuerdos, se reaviva el alma, la memoria cuenta, la memoria canta, arden las mentiras, la verdad descansa. La noche turbulenta se ilumina al alba, secretos compartidos al calor de una fogata. Imágenes que son eternas, en el corazón de quien las guarda. Memoria que no traiciona, porque es verdad lo que habla. En un callejón secreto, donde casi nadie pasa, me he citado a solas con el latir de una palabra. Buenas noches Jesús Mejía, bienvenido a Cultura Ira. Buenas noches Manolo, y muchas gracias por invitarme a compartir todo esto de lo que tú hablas en esta introducción. Muchas gracias. Transitar la memoria, unas veces real, muchas veces imaginada. Mil poemas de amor y una canción desesperada. Son las cinco de la tarde. La esperada calle ya se encuentra preparada. Pelotas, tejes, trompos, limas. Salto al moro, ¿quién la queda? ¿Qué recuerdos de ese niño en tu almohada nos dejas? Pues en gran parte eso que tú has contado. El niño que yo era, era el niño que se cría en la calle Malas Mañanas, luego vive en la calle Nueva al lado, pero sigue jugando en la calle Malas Mañanas fundamentalmente. En una época en la que afortunadamente pasábamos casi todo el día en la calle, que se cría también en el Colegio Cervantes, que también deja un sello imborrable por los niños que éramos entonces allí y por los maestros que pasaron por mi vida. Y era una memoria de la construcción de un niño hasta cierto punto solitario. Ahora cuando lo ves desde aquí, desde la atalaya, la perspectiva que te dan los años, muchos momentos solitarios y muchos momentos jugando a la pelota. La verdad es que el fútbol a mí me salvó de esa soledad tan grande que yo hubiera sufrido si no hubiera sido por el fútbol. El fútbol a mí me enseñó a relacionarme con los demás niños. Y luego, viéndonos también desde aquí, me da la sensación, tengo la certeza, tengo la certeza de que el niño que yo era, y los niños, yo ahora afortunadamente soy abuelo, he sido padre y por lo tanto sigo siendo padre, y por lo tanto he vivido la niñez también desde cerca, pero desde otro punto de vista, yo a la niñez le envidio siempre la capacidad que tiene de vivir el momento absolutamente, ese momento en el que fuera de él no hay nada. Eso yo tengo, por lo tanto, esos dos o tres recuerdos de niñez, la calle, el fútbol, la soledad y la plenitud del momento, ese momento en el cual no hay nada fuera, no existe nada fuera de ese momento. La vida se preña de la propia vida, busca su trascendencia, nada muere, todo queda en un fluir que nunca cesa, el latir de un nuevo brote hace crecer a la raíz con más fuerza, la familia, tu raíz, que es lo que marca en tu conciencia. Pues como te decía, cuando vas creciendo, una de las cosas, una de las ideas recurrentes que yo he tenido ya de adulto, es verdad que de niño, de adolescente, bueno, uno está en otra cosa, y este tipo de cosas por lo menos yo no era tan consciente, igual hay otros adolescentes que si son conscientes de eso, yo no era tan consciente, pero ya de adulto, posiblemente por la paternidad, posiblemente por la vida que te rodea y el punto de vista que tú tienes de esa vida, me doy cuenta de que somos en gran parte, somos en gran parte por esos que han sido antes que nosotros. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, uno de los grandes males de nuestro tiempo, es el individualismo que llega a tal punto en que nos parece incluso que nosotros somos nosotros casi sin tener que ver con todos los que han sido antes que nosotros. Incluso a alguna gente, cuando tú hablas de esto, les da rabia, cuando lo descubren les da como rabia, pero si es que yo quiero ser yo, claro, si tú eres tú, pero tú eres tú, en gran parte como consecuencia, eso es una grandeza, es una grandeza que seamos nosotros, claro que sí, con lo que nosotros hemos aportado, que cada uno es mucho lo que aporta, pero sobre todo lo que han puesto en ti, todo eso que han estado antes. Tengo un recuerdo de un camino de Santiago que yo hice y el último día en Santiago, en una loma, había una perspectiva sobre unos campos y posiblemente por esos días de soledad, yo hice el camino de Santiago solo, absolutamente solo. Y, claro, te da tiempo a pensar muchas cosas y a sentir muchas cosas. Entonces, en aquel momento y en aquel sitio, a mí me pareció tan grande el ver que todos aquellos, incluso espacios, ya no hablamos de la gente, sino de los espacios, habían sido construidos gracias a la cantidad de millones de personas que han pasado por allí a lo largo de miles de años haciendo bancales, cultivando aquellos edificios, estaba rodeado allí de unos edificios medievales, en los cuales casi se ha perdido, evidentemente, por supuesto, se ha perdido la noción del cantero que hizo aquella piedra o de los albañiles que construyeron aquello, incluso del arquitecto, cuando son obras menores, que diseñó aquello. Pero esa continuidad en el trabajo, en el esfuerzo de todos hace que esas obras que nosotros admiramos tanto estén ahí. Y están ahí esos paisajes y esas obras gracias a esa continuidad en el tiempo, en el esfuerzo. Y a nosotros como personas nos pasa lo mismo. Nosotros somos eso que fueron dejando nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nuestros abuelos, por supuesto, nuestros padres, por supuesto, e incluso la gente que nos rodea. Años de instituto. Viajes en una moto soñada. Dos amigos, una cuesta. Poca gasolina gastada. Has crecido, adiós colegio, nuevos aires te alimentan. ¿Qué recuerdas, tesora, de esa juvenil experiencia? Pues el instituto es ese, aunque es una especie de continuidad colegial, porque seguimos dentro del pueblo y los compañeros son en gran parte los mismos que tuvimos en el colegio. Pero es verdad que, y es curioso que la zona de Malas Mañanas donde nosotros vivíamos es como vivir en un extremo de la calle Malas Mañanas, que estaba el Colegio Cervantes, y no al otro extremo de la calle Malas Mañanas, que estaba el Instituto Monroy. Entonces era como atravesar esa calle que ahora nos parece una calle, hombre, larga, pero relativamente pequeña, pero para nosotros en la memoria era un espacio casi infinito. Entonces era un recorrido que nos hacía ver casi cuando íbamos por la mitad donde estaba la panadería de José el Panaero, o cuando íbamos ya casi al final donde ahora está la farmacia, donde estaba Elba de los Flamencos, mirábamos para atrás y veíamos la calle Malas Mañanas como otro mundo, casi como otro mundo. Entonces el llegar al Instituto era en gran parte eso, era abrirte a un mundo en gran parte nuevo. Luego allí en el Instituto Monroy creo que nuestra generación tuvo la suerte de vivir unos momentos de transición, la transición política en España, en los años en que yo la viví, que se vieron con mucha intensidad y que nos abrieron muchas puertas a un mundo que para nosotros de niños y por lo menos en mi familia que no había estudiado nadie o casi nadie, solo un primo mío estudió, pues eran mundos que aparecían en la tele pero no en la realidad. Entonces de pronto allí tienes profesores que tienes la suerte de que te hablan de estas cosas. Y bueno, allí descubrí yo la literatura, el mundo de la literatura que nos los descubre, por lo menos a mí me lo descubre y a muchos de mis compañeros Antonio Medina. Eso fue un descubrimiento para nosotros también maravilloso. No solamente la literatura como lector, como espectador, sino alguien que te dice que lo que tú estás haciendo es literatura o puede ser literatura. Recuerdo una frase que nos ponía siempre al final de nuestras redacciones, que esto sea literatura en nuestras manos está, en el futuro. Entonces bueno, es otra puerta que se nos abrió allí, ¿no? Son las primeras puertas que se empiezan a abrir hacia el mundo adulto y hacia otro mundo, hacia otra vida. ¿Cambias la moto por autobuses? La universidad te espera. Facultad de Filología. ¿Qué sientes cuando atraviesas por primera vez las puertas? Pues mira, ahí además, antes de atravesar las puertas de la facultad hay otro tránsito que es el autobús. Porque nosotros aunque ya teníamos 18 años, pero yo particularmente había ido a Sevilla la mayoría de las veces en el autobús con mi madre y casi siempre al médico o a las tiendas. Entonces de pronto te ves tú solo cogiendo el autobús con tus amigos y eso es una experiencia también casi de tránsito al ser adulto, ¿no? Entonces verte por Sevilla, una ciudad tan grande en la que tú nunca has estado solo, de pronto, entonces una cosa emocionante. Llegar a la central, allí al restaurado, un edificio hermoso, hermoso, pero entonces para nosotros es que no es que era hermoso, es que era entrar en un sitio en la Capilla Sistina casi para nosotros. Aquello era una cosa, una experiencia, eso sí que era ya entrar en el mundo de los adultos y además verte rodeado apenas de un compañero o dos del pueblo y la inmensa mayoría eran chavales a los que tú no conocías de nada. Por lo tanto también conocer a mucha gente con muchas vivencias muy distintas a las tuyas que venían de pueblos muy distintos del tuyo y donde las cosas se hacían de una manera muy distinta a como se habían hecho tradicionalmente en tu entorno. Era un sitio también donde tú te das cuenta de que se puede vivir de muchas maneras, de muchas maneras distintas. No es la manera en la que se vivía en tu pueblo, en tu barrio la única manera de hacerlo. Y luego también en la facultad hay otra sensación que para mí es importante y es la de encontrar amigos que han perdurado junto con los amigos de la infancia. En la infancia se hace una criba con los años y van quedando dos o tres amigos, cuatro si acaso. Y ahí en la facultad también se incorporan gente que luego va a ser muy importante en tu vida y que te acompañan y que me acompañan hasta hoy. La memoria atesora, la memoria recuerda. ¿Qué es la memoria repleta de recuerdos en soledad? ¿Compartir tus raíces lejos de donde fueron sus sustentos? Canarias, sentimientos, emociones, pensamientos, nuevos encuentros. ¿A qué te huelen esos recuerdos? Pues mira, eso sí que me huelen ya a entrar definitivamente en la edad adulta. Eso ya sí que es. Yo en Sevilla en la facultad no dejaba de vivir en casa de mis padres y de pronto de un día para otro, de un día para otro literalmente, te vas a tres mil kilómetros de aquí, de pronto te llevas meses sin ver a tus padres, a tus amigos, sin ver los paisajes que han sido los que tú has tenido a diario alrededor tuya y de pronto estás en un sitio completamente nuevo, rodeado de... Allí sí que no te quedaba nadie de los de aquí, sino que todos, absolutamente todas las personas que te rodean son nuevas y hay una sensación que para mí ha sido muy importante porque me ha marcado mucho y es el tener la sensación de que tú no tienes historia para ninguna de esas personas y esas personas no tienen historia para ti. Entonces, claro, tú en un principio eso no lo verbalizas, tú no le puedes poner palabra a esa sensación, pero tú tienes esa sensación casi desde el principio y cuando tú eres consciente de verdad de eso, te das cuenta de que tú realmente allí estás haciendo el personaje del presente, el personaje que tú eres en ese momento y los que te conocen están conociendo al que tú eres en ese momento sin el condicionamiento del que tú eras antes porque, claro, cuando tú vuelves luego aquí en vacaciones, cuando tú vuelves a ver aquí a tus amigos te das cuenta de que aquí ellos buscan bueno, unos te conocen más y otros te conocen menos en el presente pero muchos de ellos buscan al que tú fuiste al que ellos conocieron en la adolescencia que, bueno, algo queda de él pero que tú eres hoy no eres ese. Entonces, claro, es una sensación maravillosa el vivir en un sitio donde la gente no está condicionada al verte por lo que tú fuiste porque hay muchas de las cosas que tú hiciste o que tú pensabas que hoy no solo no la haces sino que es que no te gustan y al revés es decir, tú tienes la suerte de conocer a gente sin historia de tal manera que te das cuenta de que muchas de estas personas que hoy te gustan mucho si tú los hubieras conocido de niños o de adolescentes posiblemente no te gustaran tanto porque es muy difícil es verdad que es muy difícil cuando tú has conocido a alguien desde siempre aislarte de aquellos que fueron en fin, voy a utilizar un ejemplo muy tonto pero con los ejemplos yo creo que él se ven muy bien estas cosas ese chaval que era de niño de adolescente tan tonto tan creído pero que el chaval luego ha crecido y se ha hecho un tío estupendo cuando tú lo ves es muy difícil que tú no veas en él porque es que tú has compartido con él muchas experiencias en las que tú has padecido incluso su tontería bueno y es la tuya hablo en tercera persona pero en primera persona igual claro eso no te pasa con la gente que llega nueva a tu vida la gente que llega nueva a tu vida llega absolutamente nueva y entonces tú tienes la enorme suerte de que te gusta o no te gusta esa persona sin esa historia detrás mira hay una hay una anécdota que no es mía pero que refleja muy bien todo esto un amigo José Antonio muy amigo me contaba que en la mili en el servicio militar que yo no hice yo tuve la suerte de no hacerlo él me decía mira hablando de este tema justo de este tema que estamos hablando me decía ¿sabes dónde noté yo eso? cuando salíamos de permiso los fines de semana las primeras veces de pronto yo veía un tío allí vestido pero así es este tío vestido o muy pijo o muy punky y claro allí estaban todos vestidos iguales todos pelados iguales entonces tú allí no tenías tampoco ese lastre de la imagen que te condiciona a la hora de ver a esa persona y cuando de pronto tú lo ves el fin de semana decías pero es que yo no me esperaba que este tío fuera así cuando a ese tío tú lo conoces de verdad porque has convivido con él 24 horas durante muchos días al año entonces ese condicionante que tú no tienes en un sitio al que tú llegas nuevo es una sensación maravillosa aparte bueno de que Canarias ha sido una tierra para mí muy acogedora y los paisajes también evidentemente y bueno y la gente ¿no? la gente yo la gente de Canarias muchos siguen siendo amigos e incluso los que bueno los que ya con el tiempo hemos perdido el contacto el recuerdo que yo tengo de ellos es de gente muy acogedora muy acogedora los años crecen a merced del tiempo las raíces vuelven a madurar sus recuerdos lo vivido deja huellas sabor a mar y a puerto nada permanece nada es eterno volver a la tierra Alcalá de nuevo ¿qué ha cambiado Alcalá a tu regreso? bueno Alcalá ha cambiado a mi regreso en el punto de vista el que viene ya no es el mismo en gran parte porque se da cuenta de estas cosas que te digo y y ves Alcalá desde otro prisma tú tienes otras gafas aunque la realidad sea muy parecida aunque la gente sea con la que tú te relacionas sean básicamente las mismas pero claro tú no eres el mismo tú ya tienes además ese un bagaje de unos años viviendo fuera de unas experiencias que te hacen a ti ser otro y por lo tanto tú ves de otra manera esta Alcalá y claro tú eres otro y por lo tanto también sientes te das cuenta de que la gente que te espera te ve distinto te ve distinto incluso muchos de ellos algo curioso antes lo comentábamos algunos de ellos te intentan convencer de que tú no eres así claro bueno yo no era así pero sí soy así entonces quieren convencerte hombre al favor abre los ojos y sigue siendo el adolescente que era hombre pues ya no pues ya no mira ya no ya no es aquel sigue montándote en la derivaria eso es sigue montándote en la moto en la Juaki le decíamos tenía moto y la moto tenía moto en la Juaki sigue yendo en la Juaki sigue contando chistes y bueno pues ya ya pasó ya pasó aquello ya pasó Araal un nuevo reto ¿verdad? ¿qué has perdido y qué has ganado en este nuevo proyecto Puerto? ¿cómo has afrontado los cambios para sembrar tus recuerdos? pues mira Araal vuelve a ser yo vivo aquí unos años en Alcalá y posteriormente la vida me lleva Araal a través de mi pareja y en Araal vuelvo a sentir algo muy parecido a lo que antes comentábamos de Canarias porque vuelves a llegar a un sitio donde la gente no te conoce donde tú no conoces a la gente y por lo tanto te reafirma te reafirma en esa idea de antes además en Araal yo revivo también en gran parte ahora desde el punto de vista del adulto pero en gran parte lo que yo he hecho de menos de bueno en el pueblo de Alcalá que yo conocí de niño Araal es un pueblo más pequeño donde se puede ir andando a todos sitios donde se conoce mucho más la gente y entonces para mí supone esa parte también de recuperar en otro espacio y con otras personas pero muchas de las vivencias que yo tuve y que me gustaban de la Alcalá de mi niñez El velo principal de la cultura es el olvido Desolvidar el camino hacia la verdad Respeto a la diversidad Andalucía un encuentro de culturas Cultura y la fuerza del desvelamiento Cultura y la sintonía del desolvido La memoria que olvida ni es memoria ni es nada La memoria es la fiel custodia de los recuerdos Los recuerdos son testigos de una existencia fecundada El desolvido es la muerte de quien decide borrarla Escribir para contar Contar para sentir Sentir para caminar Caminar para vivir Vivir para desolvidar Desolvidar para aprender a amar Un encuentro con la memoria en un rinconcito a solas ¿Por qué escribes tu libro El callejón de la memoria? ¿Qué nos cuentas en él? Pues en el callejón de la memoria curiosamente me está gustando mucho esta conversación que estamos teniendo esta conversación entre amigos porque en gran parte en el callejón de la memoria lo que se intenta es expresar estas cosas de las que estamos hablando con un andamiaje literario que tú buscas por experimentar también dentro de la técnica pero básicamente es esos recuerdos que tú tienes en un momento determinado y bueno quienes han leído la novela ven como ese niño que es recuperado por esta persona cuando es adulto y vuelve al pueblo crea un choque en él porque hoy es otra persona y tiene unas vivencias fuera fuera de aquí que incluso desconocen todos los que viven aquí desconocen esas vivencias que tiene ese personaje y es ese continuo choque entre la trascendencia que somos de todo eso que es nosotros de nuestra infancia y de nuestro antecedente pero a la vez esa evolución que somos sobre sobre estos y luego y luego también la experiencia del amor del amor me refiero el amor de pareja el amor entre hombre y mujer esa es una experiencia también que aparece en el libro y el sufrimiento el sufrimiento en el quienes han leído es curioso que quienes han leído el libro cuando luego lo comentas con ellos ven las distintas los distintos puntos de vista que hay sobre él claro cada uno se queda lógicamente con el filtro que cada uno pone como lector sobre la historia y hay gente que se ha fijado más en esa parte de la memoria que le ha gustado recuperar y recordar el pueblo cosa que está estupenda y hay algunos pocos la verdad que tengo que decir pocos pero bueno hay algunos que me han dicho en concreto recuerdo a un lector que me decía pero casi como una censura me decía pero es que es un libro muy triste que es un libro muy triste porque es un libro de soledad cuando uno crece en gran parte por lo menos yo he sentido en muchos momentos la soledad la soledad radical incluso cuando uno está acompañado bien acompañado de gente con lo que uno es feliz con los hijos con la pareja con los padres con los amigos pero hay muchos momentos en que uno siente la soledad radical es decir la soledad en la que se encuentra el ser humano aquí si tú intentas buscarle sentido a la vida si uno intenta plantearse en un momento dado si el camino que está llevando es el que realmente quiere o si no lo es y hay un momento clave en esa historia en ese libro que es el fallecimiento del padre del protagonista que hace que se tambalee toda su vida y es que yo he tenido esa experiencia cuando falleció mi padre pero me he dado cuenta de que hay muchas personas de mi entorno muchos amigos que ante el fallecimiento de alguien muy cercano se replantean muchas cosas incluso eso es origen bueno de muchos cambios radicales en la vida de las personas de muchos cambios de trabajo de muchos cambios de domicilio de muchos divorcios porque es un momento en el que uno se plantea se plantea radicalmente su existencia y bueno pues en ese planteamiento básicamente en ese protagonista lo que hay es mucha soledad mucha soledad en esa etapa lógicamente no es la única etapa por la que uno pasa afortunadamente pero ese personaje en ese momento está pasando por esa etapa en la que hay mucha soledad de hecho uno de los títulos que yo barajé para el libro fue El hombre solo lo que pasa es que Bernardo Achaga ya tiene un libro una novela que se llama así maravillosa por cierto y uno de los nombres de los capítulos del libro fue un nombre que dio también un título que yo barajé para el libro y es que solo nos dejan los muertos cuando uno tiene la sensación muchas veces que no que solo se quedan los muertos como dijo el poeta sino que solo nos quedamos nosotros cuando cuando se van que solo que solo nos quedamos nos quedamos aquí pues un poco todo eso es lo que lo que el libro quiere expresar caminar tus propios pasos respetando los demás caminos desvelanos las páginas del blog todos los caminos pues mira en el blog todos los caminos la idea esa de la vida como un camino que es muy antigua yo creo que en esta entrevista está saliendo continuamente ¿no? el caminar de la vida va dejando atrás etapas y va haciendo pasar por trayectos nuevos y uno adivina en el futuro otros recodos del camino que te esperan y en algunos te paras y miras para atrás entonces en ese blog hay un poco es un poco el compendio de todo esto ahí hay una una parte en la que están mis escritos casi todos mis escritos una parte en la que están los poemas una parte en la que están los relatos cortos hay relatos breves otra parte incluso en la que hay un esbozo de esta novela del callejón de la memoria hay otra parte también en la que hay alguna especie de artículos o reflexiones sobre la actualidad y sobre el mundo que nos rodea incluso sobre el mundo de la imagen hay una parte también en la que en la que hay fotografías porque es un mundo también que a mí me interesa mucho entonces la gente que le que esté interesada si se acerca por allí por el blog el epegopo.blogspot.com todos los caminos se llama el blog ahí va a encontrar muchos de mis escritos animo a la gente que vaya a encontrarse con ese escrito por la verdad porque merece la pena vamos a otro aspecto que me parece que es fantástico que significó para ti escribir el cuento El cochecito rojo de Miguelín ¿qué hay de ti en ese personaje? pues mira El cochecito rojo de Miguelín yo desde aquí ya lo he agradecido en muchos momentos pero aquí aprovecho también para hacerlo a la fundación de la cabalgata de los reyes magos de Alcalá que tiene una iniciativa preciosa la verdad que la iniciativa es maravillosa y es que lleva 25 años publicando cada año un cuento que además la edición es muy extensa de tal manera que llega a los colegios a todos y cada uno gratuitamente a todos y cada uno de los niños de Alcalá en el colegio y bueno yo tuve la suerte que hace dos años me encomendaron a mí escribir ese cuento y en un principio bueno venga lo acepto porque me parece una idea muy bonita pero claro yo no había escrito nunca cuentos para niños pero de pronto ¿sabes qué pasó? que me levanto una mañana y le digo a Gloria a mi mujer he soñado el cuento de tal manera que cuando me levanté yo solo tuve que coger el bolígrafo y de hecho tuve que eliminar mucha parte del cuento porque claro la extensión está atasada y ahí tiene que haber espacio para las ilustraciones que por cierto son de Granada Arias una ilustradora maravillosa que tiene una librería en Mairena del Alcor la señorita Esquivel maravillosa también yo tengo que agradecer en el alma a Granada porque además fue alumna mía y el hecho de que me lo ilustrara una antigua alumna mía y que lo hiciera tan bien para mí fue muy gratificante trabajar con ella y te digo entonces claro que como hay que dejar lógicamente espacio a las ilustraciones y las dimensiones están atasadas pues tuve que eliminar muchos pasajes del cuento que yo soñé yo había en fin había ideado una historia que algo tenía que ver con esto pero se me dio hecha en el sueño que además tiene parte de esa historia tiene que ver con los sueños también porque algún sueño recurrente de estos míos que yo de niño una anécdota real también esto ocurrió realmente como le pasó a Miguelín en su cuento mis padres me regalaron a mí un cochecito de pedales en rojo en reyes y a mí aquello me hizo feliz como no te puedes imaginar pero aquel cochecito se ve que era grande para mí y ellos me lo cambiaron por una motito con la que yo disfruté también mucho pero claro yo me quedé sin aquel coche y yo lo eché de menos muchísimo hasta tal punto de que durante años durante años te digo durante años la sensación que yo tengo ahora es que era diario seguramente no sería diario pero sería casi a diario yo soñaba todas las noches con el cochecito rojo y cuando me daba cuenta de que iba a despertar abrazaba fuerte al cochecito para traérmelo al otro lado del sueño y cuando despertaba y miraba a la cama y veía que no estaba el cochecito pensaba bueno mañana cuando sueñe lo tengo que coger más fuerte así que fíjate el cochecito rojo de Miguelín que anclado está en mi vida también sí sí aparte de que bueno de que también luego te da el hecho del cuento de la parte ya editorial digamos muchas satisfacciones porque te cruzas luego con mucha gente que se lo lee claro eso se distribuye aquí entre todos los niños del pueblo y muchos incluso son luego alumnos tuyos y te dicen me ha gustado mucho maestro no sé cuánto y incluso el padre de uno de estos niños que se molestó en buscar mi teléfono para llamarme y darme la enhorabuena y agradecerme lo que su hijo había disfrutado con el cuento en fin son gratificaciones muy grandes que te da este mundo brevemente periódico escolar El Galbancito de Lee Estierno Galbán háblanos un poco de él Pues mira en la escuela además de la cuestión académica y curricular pues bueno sé que a ti te pasa lo mismo muchos estamos convencidos de que además de eso es el sitio donde los chavales pueden abrirse las puertas con otras cosas entonces El Galbancito ya existía allí en el instituto otros compañeros lo habían iniciado y me tocó a mí el retomarlo y disfruté mucho disfruté mucho con él porque el hecho de para mí la prensa siempre ha sido junto a la literatura y el deporte como te dije antes la prensa para mí ha sido siempre un mundo que me ha interesado mucho y al que le he dedicado muchísimas horas como lector entonces tener la oportunidad de de construirla de alguna manera y de que los chavales pudieran participar construyendo aquel periódico fue algo muy muy gratificante mucho igual que la radio la radio también ha configurado mucho mi personalidad porque yo he oído durante muchísimas horas la radio nosotros hemos tenido seguramente la suerte por la generación a la que pertenecemos de que hemos tenido también una radio que nos ha acompañado de mucha calidad luego vamos a hablar de la radio la radio CREYENTE POR HERENCIA Papagayo del destino Defender una palabra que ni siquiera se ha leído Oraciones que se aprenden La memoria sin sentido Rescatarte de la ignorancia Descreer lo que has creído La luz se abre paso La búsqueda es el camino Descríbenos, amigo, tu creencia Mi origen, como el de todos los niños de aquella época Tuvo mucho que ver con la religión católica Lógicamente, todos fuimos catequizados en aquella época Y es verdad que, bueno, yo por mi forma de ser Por mi forma de sentir Es verdad que las cuestiones espirituales Siempre me han llamado mucho la atención Incluso desde niño Entonces yo, hablando con muchos compañeros Que claro, que vivimos en aquella etapa también Para los cuales también fue muy importante Aquella época y aquellas clases de religión Me doy cuenta de que, bueno, de que Para una gente fue importante y para otra gente Es que quizá la gran diferencia es que nos lo creíamos Que nos lo creíamos No solamente que nos creíamos que existiera un dios O que existiera Sino que tú Cuando llegabas a la cama por la noche Pues te metías dentro Y, bueno, y tú Él buscaba qué podía haber ahí Entonces, bueno, cuando pasa ya Cuando van pasando los años Bueno, yo me doy cuenta Me doy cuenta Yo lo veo así Yo respeto, por supuesto, las creencias de todo el mundo Eso no hace falta decirlo Pero desde mi punto de vista Yo empiezo a ver Lo primero que empiezo a ver es que todas las religiones me parecen un poco la misma Y que la figura de un dios da un poco igual el nombre que le pongamos Y posteriormente Es que es un poco la creencia que yo tengo actualmente Lo que sí tengo claro O por lo menos lo veo así Es que hay un espíritu global Que cada uno lo llame como quiera Incluso si la gente que dice Bueno, pues que esa es la naturaleza Bien, bien, perfecto Es la naturaleza No tengo nada que objetar al nombre que le pongamos O a las características que le pongamos Desde el punto de vista que cada uno lo quiera analizar Pero yo sí tengo la sensación Muchas veces he tenido esa sensación Bueno, igual es un invento, una creación mía No lo sé, pero la tengo De pertenecer He tenido la sensación No la creencia, sino la sensación Lo he sentido así De pertenecer a un todo Incluso Juan Ramón Jiménez lo dice a veces muy bien Yo creo que el arte no deja de ser más que la búsqueda de expresar esa sensación que uno tiene De pertenecer al todo Por eso en el fondo de muchos artistas está esa pulsión religiosa, espiritual Y por eso muchos artistas tienen sensibilidad en distintas artes Pienso yo, porque en el fondo son distintas maneras de intentar expresar básicamente lo mismo De distintas maneras Pero esa sensación de pertenencia al todo Y esa sensación la tiene uno también muchas veces como lector Hay veces que cuando tú estás leyendo Cuando tú estás oyendo la música Te lleva también mucho a eso Tú lo que estás es como fuera de ti Antes comentábamos que también hay una parte de la cultura emblemática de esto Que me parece la poesía mística La poesía mística Cuando el poeta expresa la fusión con el amado, con Dios En el fondo lo que está expresando es esa fusión Esa sensación que uno tiene de estar fuera Además ellos lo expresan muy bien con esa sensación de estar fuera del mundo En la que el cuerpo ya no te pesa No lo tienes, no lo sientes No hay nada alrededor Porque uno se siente fundido con el todo Pues esa es la sensación que yo tengo Y esa es la espiritualidad que a mí actualmente me mueve O por lo menos con la que yo me siento identificado El triunfo de la luz sobre las tinieblas Los tonos oscuros y tétricos de la muerte Deja lugar a otros más claros y luminosos que desvelan La resurrección Salvador Dalí, el Cristo de San Juan de la Cruz ¿Qué emociones producen en ti ese cuadro? ¿Qué reflexiones te regala su memoria? Pues mira, ese cuadro me parece que refleja también bastante bien lo que estamos hablando Ese Cristo suspendido en el espacio En ese ángulo, en esa perspectiva Que te hace ver la profundidad No la altura y la anchura Sino la profundidad del espacio Me hace sentir suspendido en el todo Ese Cristo puede ser en este momento Cuando yo lo veo, yo no veo ahí a Cristo Evidentemente lo identifico con la iconografía tradicional que conocemos Pero yo ahí siento una representación Se representa ahí como una especie de humanización Una forma humana del espíritu Pero bueno, yo creo que a los seres humanos nos sirve Porque en el fondo somos seres simbólicos De hecho, el lenguaje no deja de ser una simbología Del mundo que nos rodea Y de las ideas abstractas que muchas veces tenemos Y que no tenemos más remedio que transmitirla a través de las palabras Entonces, transmitir a través de forma humana Ese sentimiento A mí no me cuesta ningún trabajo sentirme identificado con esa forma Sentir identificado con esa forma Esa pertenencia que te digo al todo Al espacio Al espacio en sentido amplio La temporalidad y la memoria La memoria es una forma Una forma de marcar el paso del tiempo Una forma interna y subjetiva Relojes derretidos Que desdibujan el tiempo Hormigas devoradoras que a su paso Dejan el rastro del olvido La persistencia de la memoria No es del tiempo real Es más bien el tiempo del inconsciente Visualízate frente a esta genial creación de Dalí Relojes derretidos Hormigas sobre un reloj dado a la vuelta ¿Qué reflexiones produce en ti esa visión? Pues mira Ahí en esa Ante ese cuadro A mí se me despiertan fundamentalmente Dos sensaciones Una Esa que ha ido recorriendo toda esta conversación Porque Bueno, creo que Lo hemos hablado muchas veces En conversaciones fuera de micrófono Tú y yo El tiempo Y las vivencias Que nos han ido construyendo Son muy importantes para mí Esa sensación del tiempo derretido Esa sensación del tiempo Que Tiempo muy subjetivo Hay partes de tu vida Que parece que han sido breves Y sin embargo Parece que han durado muchísimo tiempo Y otras partes de tu vida Que han sido muy largas Y que prácticamente para ti No han sido nada Esos relojes derretidos Un poco Simbolizan eso Y luego Por otro lado Ese cuadro llegó a mi vida Bueno, aunque yo Seguramente lo habría visto marginalmente Muchas veces Pero no lo había prestado Demasiada atención En un momento dado En el que En el instituto como alumno Estábamos estudiando La generación del 27 Y estábamos leyendo Poeta en Nueva York De Lorca Y de pronto Casualmente ya te digo Aparecieron esas dos cosas juntas Y recuerdo Unos versos así Adolescentes que surgieron Que eran algo así como Tiempo Humo Peseta Esa simbolización De ese mundo Que ya empezaba Yo a entrever Que no me iba a gustar Ese mundo de la prisa Del materialismo Del embrutecimiento De la mecanización excesiva Y que bueno Que sigue sin gustarme Entonces Todas esas cosas Simbolizan para mí Ese cuadro El callejón Hermana Presente Y pasado A un lado Los recuerdos La realidad Al otro lado Frente a frente Un lienzo en blanco Unos sueños prestados Sueños que sin ser tuyos Por cierto Los has tomado Silencio que ya empieza Las luces se han apagado Se abre el mundo De Willy Wonka Que ha dejado en tu memoria Esa película Pues mira Cuando comentábamos Preparando la entrevista El cine El mundo así De los distintos Ámbitos de la cultura Y dentro del cine Y dentro del cine Yo pensé Busco películas De estas que me han gustado mucho Y que Intelectualmente Me han aportado mucho Pero de pronto De pronto Es que Lo que Cuando pienso en el cine La que a mí me surge Como primera Luego vienen muchas otras Lógicamente Es una sensación De cine Cervantes Domingo por la mañana Y Yo fui a ver Willy Wonka Un mundo de ilusión Porque era la que ponían Íbamos los chiquillos Cuando no teníamos Otra cosa que hacer Los domingos por la mañana Al cine Y para mí Fue reveladora Fue Esa fantasía No una fantasía Gratuita En la que Bueno Tú te regocijas Con cosas divertidas Con efectos especiales Y con aventuras Sino Que Esa magia Que por Por un lado Se traduce En la ilusión De un niño Y en los sentimientos De un niño Que me parece Que están Extraordinariamente Expresados En esa película Entonces Para mí Fue reveladora Fue yo salí Con una sensación Del cine Aquel día Que Que no he podido Olvidar todavía Y yo alguna vez He vuelto a ver Esa película Sobre todo Con mis hijos Cuando eran pequeños Pero Desde luego La sensación esta La tengo Desde aquel día Que vi la película Y la tengo Imborrable Entonces Para mí Es una película Que me ha Bueno Es de estas cosas De estos hitos En tu vida De estas cosas Que de pronto Tú sin esperártelo Te aparecen Como algo Revelador Tu rey tú Jesús Pues La literatura Me ha acompañado A mí La verdad Es que ya te digo Que Conscientemente Desde aquel Instituto Monroy En que apareció En nuestra vida Antonio Medina No puedo olvidar Las dos primeras redacciones Que él Nos hizo escribir Eran La deshumanización Fue la primera Y claro Era Algo tan distinto Para nosotros De pronto Alguien llega Y te dice Escriban ustedes Sobre la deshumanización A niños de 14 años De 15 años Y nos mirábamos todos Sobre la deshumanización Y Lo que allí salió Este hombre Nos hizo ver A los estudiantes Que éramos entonces Que En muchos casos Ahí Había Un germen literario Que a mí me ha acompañado Luego Luego toda la vida Para mí la literatura Es una fuente De desahogo Por un lado Pero de comunicación Y de dolor Y de dolor Porque Por lo que te decía Porque Yo la literatura Como entretenimiento O como ejercicio Únicamente estilístico Claro Hay una parte Siempre que uno escribe Que está ahí Eso está ahí Pero me interesa Relativamente poco Por sí sola Yo creo que La literatura El arte En general Cuando no habla De las personas Cuando no Cuando no Consiguen O por lo menos Intentan Calar en el lector Y transformarlo De alguna manera Incluso a ti Cuando escribe Hacerte descubrir Cosas de ti Que antes no sabía Pues me interesa poco Pero claro Eso hay muchos momentos En mi vida En que me ha dolido mucho Entonces a mí Para mí la literatura También es dolor Yo reconozco Que para mí la literatura Como creación También es dolor Que he visto luego Eso veo que Que lo comparten Muchos autores Otros no Lógicamente Eso cada uno La vive De su manera De hecho El callejón de la memoria Yo estuve escribiendo Los veintitantos años Y es un libro Una novela Corta Porque había muchos momentos En que cuando le metía mano No podía Me dolía mucho Lo que Lo que me hacía revivir Y lo que me hacía sacar De mí Y tenía que dejar El bolígrafo Todo lo que pasa Lo que viene Lo que deja de pasar Por primera vez En diez años Voy a romper una norma Porque hay que defender El cine Solo en defensa del cine Eso no es una película Es peor Que las series japonesas De fútbol De dibujos Yo tengo la teoría Que tantas veces Podemos comprobar En la vida diaria De que la política Arruina a las personas Y las personas Tienen que protegerse De ese influjo maligno Si quieren conservar Todavía Una cierta calidad humana Cuando uno de mis profesionales Da una noticia Esa noticia Tiene que estar De vida Y auténticamente Ratificada Y contrastada Yo le pregunto ¿Ha comprobado usted ese dato? La sentencia del juicio A los dirigentes Del procés Debería cerrar Un capítulo desdichado De nuestra historia política Y abrir uno nuevo Si la racionalidad Nos hubiera despeñado Hace mucho tiempo Las moralejas Brotarían solas El independentismo Hubiera comprendido Que debía controlar Su sueño Que no es posible ahora Y sobre todo Que no es posible así Y hubiera entendido Que lo ocurrido En octubre de 2017 Desde la ley Del referéndum La de transitorio jurídica La declaración unilateral De independencia Les hubiera puesto Ante cualquier tribunal Del mundo Sea cual sea La democracia Que estuviera Al frente De ese país Republicana Monárquica Hubiera tenido Que responder Ante los tribunales De cualquier democracia Del mundo Ahora lo que veo Es que la gente Se insulta Que grita Que se amenazan Con sillas Incluso Para Fomentados Desde el moderador Supuestamente A mi lo que más Me ha gustado Del mundo Es ser moderador Y yo respeto Mucho la palabra Moderador Y ahora lo que veo Es que son animadores Lo que suele haber O sea gente Lo que quiere es que se caliente El personal Es todo lo contrario Entonces Bueno Yo creo que no tiene Que ver aquello Que hacíamos nosotros Con esto Y sobre todo Que nosotros eso Podíamos tocar Estrangeros en la guerra civil O La ETA Y Y ahora lo que se toca es Si un flonito Se acuesta con meganita O tienen un problema De incesto O tal A mi eso no me Es que no me interesa Además Que es esa voz Que lleva el aire Desconozco Cual es su imagen Es más Quiero mantenerla En mi sueño Para que no me la quite nadie Es la noche Que dormir no deja La compañera De mis pesares Aquí y ahora Delante de los micrófonos Que al igual Que esos maestros De la radio Puedes contar A los demás Lo que quieras ofrecer Ahora te cedo Este momento En el que tú Y solo tú Decides Que comunicar A tus oyentes Pues la verdad Es que para mí Resulta muy emotivo Escuchar esas voces Que han aparecido Por ahí He reconocido A García A Balbín A Iñaki Gabilondo A José María García A la gente Que han configurado Lo que yo soy A través de los años Porque igual que la literatura Cine Ha influido mucho en mi vida Igual que el periodismo El periodismo escrito Ha influido mucho en mi vida La radio también Lo ha hecho Y bueno Si yo tengo Que terminar Transmitiendo Una idea O mis sentimientos Mis sensaciones Creo que han aparecido Todas aquí Ya Yo creo que Hay un A mí me gustaría Como colofón De todo esto Leer un poema De Ángel González En el que queda En el que queda Todo esto Muy bien reflejado Me parece Todo lo que Gran parte De todo esto Que hemos ido Que hemos ido contando Y Y Y el poema Se llama Para que yo me llame Ángel González Que además Este poema Lo he leído mucho En clase Haciendo el truco De para que yo me llame Jesús Mejía Y Lo he hecho A los alumnos Leerlo muchas veces Poniéndose un hombre Para que yo me llame Luis García Para que yo me llame Rafael Ojeda Porque Me parece que Que el Que Que todos Que todos Nos podemos Sentir identificados Con él Bueno pues mira Para que yo me llame Ángel González Para que mi ser Pese sobre el suelo Fue necesario Un ancho espacio Y un largo tiempo Hombres de todo mar Y toda tierra Fértiles vientres De mujer Y cuerpos Y más cuerpos Fundiéndose incesantes En otro cuerpo nuevo Solsticios Y equinoccios Alumbraron Su cambiante luz Su vario cielo El viaje milenario De mi carne Trepando por los siglos Y los huesos De su pasaje Lento y doloroso Su ida hasta el fin Sobreviviendo Naufragios Aferrándose al último Suspiro de los muertos Yo no soy más Que el resultado El fruto Lo que queda Podrido entre los restos Esto que veis aquí Tan solo esto Un escombro tenaz Que se resiste A su ruina Que lucha Contra el viento Que avanza Por caminos Que no llevan A ningún sitio El éxito De todos los fracasos La enloquecida Fuerza Del desaliento Y la semana que viene Ya no nos da más tiempo Carlos Herbez Nuestro guitarrista Amigo Y gracias Jesús Por habernos brindado Y abierto Tu corazón Gracias Manolo Gracias No nos da más Gracias ¡Gracias!